El Fondo de Medios de Comunicación presenta Enroco TV, Atlas Vivo de Chile, una producción de la Fundación Imagen de Chile. Empezó cinco días antes de la erupción, cuando el volcán hizo la erupción, explotó. Empezó de un temblor, dos temblores, acá una hora, un temblor acá cinco horas y después ya empezó más continuo. Y acá abajo, donde estamos acá, esta cuestión, igual como ella vio esas máquinas, las grandes excavadoras, que pasaban por acá abajo andando y trabajando. Una cuestión así, acá abajo, así abajo de la tierra. Seguramente eran las corrientes de juego que pasaban abajo de la tierra. De repente, esa noche que era el día primero a la una, diez de la mañana, mandó un estampillo separado, igual que hoy ha sido una bomba atómica. Y empezó a salir juego y seguramente ceniza, porque estaba oscuro y no se veía para ella, se veía lo único, el juego. A las siete de la mañana, ya cuando aclaró bien, teníamos la fumarola acá arriba. Por lo menos tenía unos 30 kilómetros de altura. Era una cuestión, una cuestión que, como se lo estoy contando yo, no es igual como vivirla, es otra cosa. El río pasaba hacia atrás a una antena que tenemos acá, hacia el sur. Y reventó el río ahí, rompió y se vino para acá. Y el río después trajo todo esto, lo que, en las cuencas del volcán, en las cuencas del río arriba, trajo todo este material. Todo este material, escombros de tierra, arena, ceniza, pera, palo, caza. Lo que pilló por delante, lo trajo para acá. Aquí, todo esto, el pasado del río va hacia allá, hacia el mar, mirando hacia el muelle. Donde están los arbolitos, ahí había una playa hacia abajo y ahí estaba el mar. El buscante lo tenemos acá, mano izquierda mía, arriba, que está saliendo fumarola de vapor, allá arriba. Todo esto era población. Ahí vivía un señor Sánchez, en la casa esquina, una familia teca. Todo eso era de la familia teca. Un señor bancario, que vivía allá en la casa de arriba, la que está de segundo piso. Esa era una cabaña del señor Michea. Ahí vivía una familia de Yarzún, ahí, en la esquina. Se llevó la casa y se llevó aproximadamente unas 450 casas, 500 casas. Y así estamos. Esta es la historia del problema que lo trajo el volcán. Pero estamos tranquilos, ya pasando otras cosas a otros. Lo único nomás es que sigamos unidos nomás y trabajando por Chaitán.